El Espíritu Santo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En el año pasado, en el año pasado, El Señor es el Señor, y el Señor es el Señor. ...yos yed payat, yoche yila, yag machi lepna. Mamín, te tuvaluute ninbaan. Habo uta mi testim nebilkanu yinle, teed kuip anile chavek yin. Ochecomam dios, yeb suni lavanma, hanapal, yeb pashu suni lavip, shahan chavila vet anmail, haka chua ya elgena paa, shi. Tachayiche, ayak inal machi stang pal. Maxin vet anmailan avalni. Tachayiche, ayak inal machi stang pal. Tachayiche, ayak pastoh. Ahet yilin nax nax, kaozaikang izkul nax yin nax yok nax yang tenu nax. Yanato nax yibang izche, yinito nax yulune baipal. Aseetun satsaik fin, jagni nax kabebchen denario, teed nahi yao baipal tu, yalini nax. Chavila kanun e nax yin ganaan. Taayito tzet cha kaya yin nax, jinto laanye, chinu lanun elsa. Solem nax oshuang tu, mak nakil yet anmail nax etza kam tu chavuti awalni. Nax okol balingach, si unes ni chan. Hakohab tu chin chavute, machi kachis dit nixte unin in katangan. Hamak ayko yanma yinko mam dios, hakayeko yanma nixte unin ti yin ismi, hachuyokyuris hap ko mam. Hakohab tu chin chani yan, chishchapashumak angi indi khan. Hamak matet yelapno yeyul esat, kao aykanu yelapno yeyul in satan. Yetlangan shayap nikomam jesus pejeriko, ayunen nax machu yil ni tzongan ayo iztipe. Haes yap en nax, takau hantange anma cheyek to satanach, iskamp en nax. Tzeti anma chwek chatu, tzeti anma chwek chatu. Tzet cha baute, hakomam jesus lang anyek toch. Mam jesus, mam jesus. Mam in kawchik anantavet, kawchayohabakul binan. Tzet cha baute, tzet cha boche, chinoa che anta bin. Chivoa che ancha ba aglun satan. Aho ha basat, yumashawa ka Czyliori. climb and meungan. Mam in, yus chandios tabet, siyubili nyan tinan. Mam in, yus chandios tabet, siyubili nyan lai. Mam in, yus chandios tabet, siyubili nyan lai. La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Se ha venido a la nación de los más altos, parando con elら, lo que nos ha dejado, y nos ha tenido la próxima vez para ir a las 5 o, o le destino a la nación de la piedra. Se protege a la nación de los unos 15 mil dólares a la nación. ¡Aquí está en el final! ¡Aquí está en el final! ¡Y yo lo que estoy en la nación de los dos. coman charles nada de comandante que a tata ca viele cristos colite ap cada año nunca y por qué le están como No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.